Ahí se está grabando. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? Bien. ¿Qué se nos ocurre cuando vuelvo a preguntar para quedarme tranquilo? ¿Se ve la pantalla entera? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Si nosotros decimos radioatómico, más allá de la definición que esté ahí, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué sería? El radioatómico. La palabra lo está diciendo, pero díganmelo ustedes. Una distancia. Una distancia, muy bien. ¿Y la distancia entre qué? Entre el núcleo y el electrón. ¿Qué electrón? ¿El más interno, el más externo, cualquiera? El más externo. Bien, bien. Hay que armar la frase nada más. Ustedes el conocimiento lo tienen en su cabeza. Tienen que armar la frase nada más. Y yo les pregunto algo. Si el núcleo consta de un solo protón, como en el del hidrógeno, es lo mismo que uno diga, así suelto de cuerpo, es la distancia entre el electrón externo, que ya lo acabamos de definir, y el núcleo. ¿Por qué? Porque piensen lo siguiente. Si el núcleo consta de un solo protón, y tenemos otro elemento tipo uranio, que tiene un montón de protones y un montón de neutrones, 235. Sí, 235. ¿Ustedes creen que va a tener el mismo tamaño el núcleo del uranio que el núcleo del hidrógeno? No. No. Entonces, hay que definir un lugar del núcleo. La distancia entre el electrón externo y qué lugar del núcleo. El centro sería. Muy bien. Excelente. ¿Ven cómo a veces uno cree que da la definición y no la termina de dar? Porque no la completás. Entonces, cualquiera de ustedes que viene a una mesa de examen y les tomamos, bueno, y usted dice, no, radioatómico. Es la distancia entre los electrones y el núcleo. Sumamente incompleta. ¿Se entiende? Está muy incompleta. ¿Por qué? Porque le falta definir qué electrón, porque no es lo mismo que sea el primero, el último, el del medio. Y le falta definir qué parte del núcleo. ¿Está bien? Entonces, piensen esto de ahora y para el resto de su carrera. Una definición siempre tiene un montón de dimensiones, un montón de aristas, un montón de variables, un montón de miradas, o un montón de datos para precisar. Que si uno no precisa esos datos, a veces es como si no estuviese diciendo nada, o como si estuviese diciendo algo incorrecto. Aunque, sí es verdad que el radioatómico es la distancia entre algo del núcleo y algo de los electrones. ¿Está bien? Pero no es lo mismo decir el centro del núcleo y el electrón más externo, a decir entre el electrón y el núcleo. ¿Me entienden? Eso no lo estoy retando, al contrario. Estoy diciéndoles, tratando de enseñarles cómo pensar una definición de algo. Porque a veces uno cree que estudia y estudia mal. Porque te estudia de memoria. Vos decís, radio, electrón, núcleo. Son tres palabras. Listo. Radioatómico, sí. La distancia entre los electrones y el núcleo. Mal. Y vos decís, ¿por qué está mal? Si está bien. No, no está bien. ¿Se entiende por qué? Sí, profesor. Bien. Cuando estudien, le van a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a esto. ¿Alguien ha amasado alguna vez? ¿Masa común? ¿Masa de pizza? ¿Masa de pan? ¿Masa de tortas? ¿Qué? ¿Basta con mezclar los ingredientes y solamente eso? ¿O hay que amasar mucho y mucho y mucho y mucho? Uno tiene que pasarse un rato amasando. De hecho, hay gente que cuenta las amasadas. No sé. Voy a tirar un número al azar, ¿no es cierto? 70 amasadas para que el pan te quede así, ta, 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 ta. ¿Está bien? Hay gente que te cuenta. Entonces, si vengo yo, mezclo los ingredientes, amaso y hago 5 amasadas, no me va a quedar el mismo pan que el otro que ya tiene más clara la cosa. Entonces, esto es lo mismo. Hay que darle mucha vuelta a las definiciones. Porque de ahí está todo el concepto que ustedes tienen que aprender. Hay que aprender a estudiar, chicos. Estudiar no es memorizar. Memorizar es una parte del estudio. Ustedes tienen que comprender lo que están hablando y tienen que explicarlo lo mejor posible. Me detengo en eso porque les va a servir para toda la carrera. Para toda la carrera. De un montón de definiciones y fórmulas. Tienen que saber explicárselas a sus papás. A sus hermanos más chicos. Tienen que ir a la verdulería y explicarle el radioatómico al verdulero o a la verdulera y que se entienda. Esa es la buena forma de saber si uno ha aprendido bien o no. ¿Bien? Bueno, el radioatómico es la distancia entre el centro del núcleo y el electrón estable más alejado del mismo. Atómico. Estamos hablando de átomos neutros. De átomos que no se han ionizado. ¿Qué es ionizar un átomo? Es si tienen carga positiva o negativa. Exactamente. Recuerdan que dijimos que en el núcleo estaban los protones y en la corteza, o sea, en los orbitales, se encontraban los electrones. ¿Bien? En el núcleo, como están protones y además, ¿qué otro tipo de partículas hay en el núcleo? Neutrones. Neutrones. Entonces, la carga del núcleo siempre va a ser de qué tipo, de qué signo. Positiva. Exacto. Muy bien. Muy bien. Y en los orbitales, ¿qué hay? Los electrones. ¿Qué carga tienen? Negativa. Entonces, la corteza, los orbitales, esa nube electrónica, tiene toda carga negativa que se compensa en cantidad con el núcleo. Entonces, en un átomo neutro hay tantos protones como electrones, también dando vueltas en los orbitales. Pero, ¿qué pasa si yo extraigo un electrón de ahí? Un electrón solo. El átomo ya deja de ser átomo neutro y pasa a ser un ión que queda con una carga positiva. ¿Por qué? Porque al extraerle un electrón en esa... ¿Saben lo que es una cinchada? No. ¿Viste cuando hay una cuerda y hay tipos de un lado y del otro que están empujando, o tipos o tipas, qué sé yo, están empujando cada uno para su lado para llevarse al otro rival? Bueno, es un juego bastante viejo. Y, no sé, a mí me da un poco vergüenza decirlo, pero cuando éramos chicos jugábamos a eso. Ponían cinco de un lado, cinco del otro, y tirábamos de la cuerda. Había una marca en el medio, y quien traía al otro equipo que pasara esa marca ganaba, ¿viste? Entonces cada uno tiraba para un lado. Si hay cinco de un lado y cinco del otro, ponele que tenga la misma fuerza, va a quedar empatado. Pero, ¿qué pasa si de uno de los lados saco uno? Quedan cuatro y cinco. Y probablemente, seguro, el que tiene cinco va a traer hacia sí mismo al otro grupo, ¿bien? Le va a ganar. En esto pasa muy similar. Tenemos tantos electrones como protones, pero yo puedo extraer un electrón y me van a quedar, ¿qué carga? Positiva. Porque voy a tener más protones que electrones. En ese caso. Si, en vez de extraer un electrón, lo que hago es sumar un electrón a ese átomo, la carga va a ser neta, va a ser negativa. ¿Por qué? Porque va a haber más electrones que protones en el núcleo. ¿Bien? Eso ya se llaman iones, en general. Si el ión es positivo, se llama cation, y si el ión es negativo, se llama anión. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de radio atómico, hablamos del radio de un átomo neutro. O sea, que tiene iguales electrones, igual cantidad de electrones, que igual que el número de protones. Bien. Como no podemos medir dónde se encuentra exactamente el último electrón estable, ¿qué se hace? Se supone que se toman dos átomos del mismo elemento, se juntan, y hasta donde ya más no se pueden juntar, porque las nubas electrónicas empiezan a interferir entre sí, dicen, bueno, tomemos esa distancia entre los núcleos. ¿Por qué los núcleos? Porque los núcleos, si es medible, si son mensurables, su ubicación. ¿Dónde están? Porque los electrones no. Acuérdense que los electrones viajan casi a la velocidad de la luz. En cambio, los núcleos los podemos mantener fijos y quietos. Entonces, podemos establecer exactamente esta distancia entre dos núcleos. ¿Y qué se hace? A esa distancia se la divide por dos, porque se supone que se empiezan a solapar en ese punto los orbitales entre sí de los dos átomos, y es ahí justo donde empiezan a solaparse, donde medimos la distancia acá. Dividimos por dos y tenemos el radio. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver que el radioatómico, si tenemos la tabla periódica, va a crecer. ¿Cómo? ¿Juntamos dos núcleos, profe? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hay que juntar dos núcleos? ¿Hay que calcular el radio? No, no son dos núcleos. Estos son dos átomos. Lo que pasa es que acá salen como esferas, esferas macizas, pero vos imaginate que estas son las nubes de los electrones, dando vueltas. El núcleo está acá, chiquitito. Este núcleo también está acá, chiquitito. Y esto, esta gris que ves, es el lugar que ocupan los electrones cuando dan vueltas. ¿Está bien? Entonces ahí se empiezan a solapar las dos nubes. Y ahí es donde tomamos la medida. No lo hacemos nosotros, ya lo han hecho otros científicos con otros equipos. ¿Bien? Entonces se mide esa distancia y después se divide por dos. Ahí tenemos un diámetro, básicamente. Y ahí vamos a tener un radio cuando lo dividan por dos. A ver, espérenme un segundito. Me dice que la conexión a internet estable. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿O se corta? Se escuchó medio cortado recién. Se escuchó medio cortado. Mirá, tengo un router acá, que se supone que... A ver. La doméstica. La acabo de conectar un cable. No sé, bueno, espero que no se escuche más. Eso, nada más. No sé si se entendió bien. O lo vuelvo a repetir. Profesor, perdone. A mí me quedó una duda. En relación a el electrón estable. O es estable o es neutro. Esa es la pregunta. No. Una cosa es el átomo neutro y otra cosa es el electrón estable. Son dos cosas distintas. ¿A qué se llama cuando el átomo es neutro? Cuando no está ionizado. Cuando no tiene un exceso o un defecto de electrones. Cuando tiene la misma cantidad de electrones que protones del núcleo. ¿Está bien? Eso es un átomo neutro. Pero la neutralidad se le asigna al átomo entero. Al átomo entero. Los neutrones, los protones y los electrones. Cuando decimos electrón estable. Lo que estamos diciendo es el último electrón que en la configuración electrónica entra normalmente. Y no están excitados. ¿A qué se le llama excitar? Cuando reciben energía externa. Un electrón que está en un nivel puede saltar a otro nivel de energía. O de un orbital a otro dentro del mismo nivel de energía. Por esa propia excitación que es energía externa recibida. Es como si nosotros estuviésemos en un anfiteatro. ¿Han ido al anfiteatro que hay acá atrás del Cerro de la Gloria? Donde se hace la vendimia. Bueno. Ven que tienen como escalones donde la gente se sienta. O en un estadio de fútbol. O en un estadio de cualquier deporte. Es como si nosotros estuviésemos en un escalón inferior. Y alguien viene y nos empuja. Nos hace saltar uno o dos escalones hacia arriba. Esa energía que recibimos. Nos hace que saltemos de un escalón que está más abajo. A un escalón que está más arriba. ¿Bien? En los electrones pasa lo mismo. Si reciben energía externa en forma de fotones. O sea, si los iluminamos. Digamos. Ponerle algún nombre. Si hacemos incidir radiación electromagnética en los átomos. De un metal. De un gas. Lo que hacemos es excitar esos gases. Y los electrones saltan de un nivel más bajo a un nivel más alto. ¿Bien? Un cierto tiempo. Que son muy pequeños los ciertos tiempos. Después los electrones vuelven a su estado basal. Que se llama. Que es el estado de menor energía. Y al volver. Al saltar la grada. Digamos. Desde el escalón más arriba. Al de vuelta. Al de más abajo. Emiten de nuevo esa energía que recibieron. En forma de fotón. O sea, emiten luz. ¿Bien? Bueno. Eso ya es un electrón. Que no está. No es estable. ¿Por qué? Porque es muy inestable cuando recibe energía externa. Cuando se excita. Porque inmediatamente se desexcita. Vuelve de nuevo. Al lugar donde le corresponde su nivel de energía. ¿Pero qué pasa? Si nosotros medimos. La distancia. A ese electrón que ya está excitado. Me va a dar que es más grande. En cambio. Lo que hay que medir es el electrón. Sin perturbaciones. Sin excitaciones externas de energía. Para que meden exactamente. El radio que tiene ese átomo. ¿Bien? No sé si me expliqué. Sí, profesor. Perdón. Gracias. No, no pida perdón. Si estás preguntando. Está perfecto. Al contrario. Fíjense. ¿Cómo varía en la tabla periódica? De derecha a izquierda. Aumenta. Yo siempre les voy a hablar de los aumentos. Porque es más fácil entenderlo. En otros dibujitos van a ver, por ejemplo. Esta flecha que dice aumenta. Y esta flecha para arriba que dice disminuye. Un embola. Entenderlo así. Nosotros nos manejamos por el parámetro aumento. ¿Cómo varía el radioatómico? De derecha a izquierda. Aumenta. O sea que un elemento que está acá. Por ejemplo el cloro. Y un elemento que está acá. Por ejemplo el calcio. Entre ellos dos. ¿Cuál va a tener más radioatómico? El que está a la izquierda. ¿No es cierto? Que sería el calcio. Acá tenemos hierro, cobre, níquel. Están al lado. Uno cada uno. Así. Hierro, cobre y níquel. Entre el níquel y el hierro. ¿Cuál va a tener más radioatómico? El hierro. El hierro. Acá varía muy poco. O varían menos los radioatómicos que acá. Pero sí. Se supone que el hierro va a tener más radio que el níquel. ¿Está bien? Muy bien. Y lo mismo pasa dentro del mismo grupo. En cada grupo aumenta hacia abajo en el grupo. En el período aumenta hacia la izquierda. O sea, fíjense. Si yo les pregunto. En un período. Respecto del número atómico. O del aumento del número atómico. ¿Disminuye o aumenta el radioatómico? Y fíjense. Lo piensan así. ¿Qué número atómico tiene este? X. Y acá al lado. X más uno. Acá al lado. X más dos. O sea. Yo me voy hacia la derecha. Y aumenta el número atómico. ¿Bien? O sea. Que si aumenta el número atómico. ¿Cómo van variando los radios? ¿Aumentan o disminuyen? Exactamente. Disminuyen. Entonces. Una pregunta. Disminuyen. Perfecto. Tengan cuidado. Porque en una pregunta puede ser así. A medida que aumentan los radios atómicos. ¿Cómo varían los radios? Perdón. A medida que aumentan los Z. ¿Cómo varían los radios atómicos? Y usted me tiene que decir. Disminuye. Pero fíjense que es medio capciosa. Porque tienen que pensarla un ratito a la pregunta. ¿Bien? Bien. Entiendan eso. Aumento hacia la izquierda y aumento hacia abajo. ¿Bien? Como dice el último. Para los elementos de transición. Las variaciones no son tan regulares. En general. Sigue en este patrón. De aumentar a la izquierda y hacia abajo. Pero no siempre se pueden cumplir. Quizás. Siempre que les preguntemos algo. Les vamos a preguntar en algo obvio. No en una excepción recontra ultra excepción. ¿Bien? Bueno. Radio iónico. Acá quiero que nos paremos un segundito a pensar esto. Un ión. Ya lo vimos. Es un átomo que ha perdido o ha ganado un electrón. ¿Bien? Si ha perdido un electrón. ¿Con qué carga está quedando? Positiva. Excelente. Yo se los pregunto mil veces a esto. Y van a decir que pesado. Pero tiene que ver. Porque muchas veces nos creemos que los que cambian las cargas son los electrones, las negativas. Y los protones, las positivas. No. Los protones no cambian las cargas positivas. Los que cambian las cargas positivas y las negativas son solo los electrones. Por defecto o por exceso. Bien. Entonces. Si tenemos carga negativa. Es porque ese átomo tiene más electrones que el átomo neutro. Ya deja de ser un átomo neutro. Y pasa a llamarse anión. O cation en el caso de ser positivo. Esos dos corresponden a lo que se les denomina ión. Entonces. El radio iónico tiene que ver con el radio que toman las moléculas. O los átomos. Perdón. Los átomos, no las moléculas. Pero cuando no tienen la misma cantidad de electrones que de protones. Pueden tener más o pueden tener menos. Profe. Sí. Entonces. ¿Al átomo nunca se le puede agregar o sacar un protón? Podés agregar o podés quitar un protón a través de reacciones nucleares. Pero lo que estás haciendo es cambiar elementos. Por ejemplo. El uranio. El uranio. El isótopo visible. Digamos que se puede romper. Que sería el 235. Lo podemos bombardear con neutrones de alta velocidad. O sea. ¿Qué hacemos? De alguna forma. Producimos un bombardeo de neutrones sobre un núcleo de uranio. Y el núcleo de uranio se parte. A la mitad. No exactamente a la mitad. Pero se parte en dos partes. Bien. Termina dando por decaimiento. Por algunas reacciones. De seguir desprendiendo partículas alfabeto o gamma. Bueno. Las gamas no son partículas. Partículas alfa sobre todo. Termina dando por ejemplo potasio radioactivo. Calcio radioactivo. Entonces. Pasamos de uranio a calcio. De uranio a potasio. ¿Y cómo puede ser? Y porque se van rompiendo los núcleos. Un racimito de protones y neutrones. Que yo los rompo. Y estas partes en las que se rompe. Se van convirtiendo hasta lograr alguna estabilidad. Si podemos agregar protones. O sacar protones. Pero ya deja de ser el mismo elemento. Bien. Si yo tengo un elemento hidrógeno. Con un solo protón. Y le agrego un protón. Ya deja de ser hidrógeno. Pasa a ser que helio. Bien. Independientemente de la cantidad de electrones que tenga. ¿Se entiende eso? Sí. Ya lo entendí. Gracias. Perfecto. Entonces. Seguimos con los radios iónicos. Pensemos lo siguiente. Yo se los quiero que lo reflexionen. Porque se los puedo dar. Así esto está escrito. Es muy fácil memorizarlo. Digamos. Si tenemos un átomo. ¿No es cierto? Con un cierto radio. Ustedes imagínense una esferita. Donde los electrones están dando vuelta. Como la que vimos recién. Tiene un cierto radio. Le extraigo un electrón. O sea. Le quito un electrón. En esa cinchada. En esa. Disputa de fuerzas que hay. Entre la atracción de los protones. Con los electrones. Va a seguir teniendo la misma fuerza. El núcleo positivo. Pero. La otra parte de las cinchadas. Que son los. Electrones. Van a tener menos fuerza. ¿Por qué? Porque ya le saqué un electrón. ¿Se entiende? Entonces. El radio. Ustedes creen. Que de un átomo neutro. A un cation. Que le queda con signo positivo. O sea. Que para eso. Le tuve que extraer un electrón. ¿Cómo creen que cambia? El radio. Del neutro. Al cation. ¿Disminuye? O aumenta? Piénsenlo. Aumenta. ¿Disminuye? Piénsen. Disminuye. 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 Nosotros tenemos. El núcleo. Que está positivo. Y los electrones negativos. Bien. Ustedes me dirán. Pero. ¿Por qué? Si se atraen. Positivos y negativos. ¿No es cierto? Como. Vemos en el magnetismo también. En la electricidad. Ocurre lo mismo. Digamos. Partículas cargadas eléctricamente. Las positivas. Se atraen con las negativas. Es así. ¿Y por qué los electrones. No chocan contra el núcleo? Entonces. ¿Por qué no se colapsa. El átomo. Hacia adentro. Y se pegan los electrones. Al núcleo. Es una buena. La energía a la luz. Claro. Pero no es una buena pregunta. Esa nadie se la ha preguntado. ¿Por qué no colapsan los electrones. Y se van hacia adentro. Y quedan hechos. Una torta. Entre protones. Neutrones. Y electrones. ¿No? ¿No se han hecho esa pregunta? Bueno. Yo me la hice hace muchos años. ¿Por los neutrones? ¿Por los neutrones? ¿No colapsan? No. No. No colapsan porque hay en los electrones una, digamos, disputa de fuerzas entre la fuerza de atracción, que es una fuerza eléctrica, y lo que serían la velocidad de los electrones dando vueltas alrededor en sus propias órbitas o orbitales. Cuando algo está girando alrededor, por ejemplo, cuando vos tenés la Estación Espacial Internacional o la Luna misma, supónganse, la Luna misma, ¿está traída por la Tierra? ¿Y por qué no choca contra la Tierra si está traída? Porque hay una disputa entre lo que es la rotación de la Luna alrededor de la Tierra, la velocidad que lleva, que es altísima, rotando alrededor de la Tierra y siguiendo la trayectoria propia de la Tierra alrededor del Sol. Hay una disputa entre esa fuerza, que es la que lo impulsa a la velocidad esa que está llevando adelante y la trayectoria que lleva, y la fuerza de atracción. Algo análogo no es igual porque uno es una fuerza que tiene que ver con lo gravitacional y otro es una fuerza que tiene que ver con la cuestión eléctrica y con la atracción electrostática. En este caso, el electrón, que es una partícula en movimiento, tiene asociado una fuerza que termina contrarrestando un poco a la fuerza de atracción de los protones. Y la otra cuestión es que entre protones, un electrón con otro electrón, ¿cómo sería la fuerza entre ellos? ¿De atracción o de repulsión? Si son los dos con la misma carga. Una repulsión porque tienen la misma carga. Exacto. Entonces, también nos vamos a dar cuenta que mientras más electrones hayan, la repulsión es mayor entre ellos. Porque es como que hay más partículas ocupando un lugar similar. Entonces se empiezan a repeler entre ellos. Si bien andan muy rápido, si bien son muy pequeños, pero bueno, hay repulsión entre ellos. Entonces, también por eso cambia el radio atómico hacia abajo. Va creciendo mucho más. Porque no solo hay más electrones, sino que también se repelen más entre ellos. ¿Está bien? El radio iónico, piénsenlo así. Tenemos, supónganse, cinco positivos en el núcleo, ¿no es cierto? Y cinco electrones dando vuelta. ¿Está bien? Hay una disputa entre ellos. Porque hay atracción, pero también hay una fuerza que contrarresta esa atracción. Supónganse que están estables. Los electrones dan vueltas a una cierta distancia, recorriendo ciertos lugares del espacio, y los protones tiran para sí mismos para atraer a los electrones también. ¿Qué pasa si yo saco un electrón? La distancia que alcanzaban antes los cinco electrones va a disminuir, porque ahora tengo cuatro electrones disputando la fuerza de los protones. Entonces, es como si en una cinchada de cinco personas, cinco y cinco, ahora pongo cinco y cuatro. ¿Cuál va a tirar más para su lado? ¿La que tiene cinco o la que tiene cuatro? La que tiene cinco. La que tiene cinco. Como los protones los he dejado quietos, la misma cantidad, y he disminuido los electrones, se supone que los protones van a tener un poquito más de fuerza para atraerlos, porque va a haber menos repulsión o menos contrarreste de esa fuerza por el movimiento de los propios electrones. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, cuando es cation, el radio va a ser más chiquito que el propio átomo neutro. ¿Eso lo entendieron? Sí, profesor. ¿Qué pasa si le agregamos un electrón? O sea, tenemos el radio iónico, pero del anión, ya no del cation, sino del anión. ¿Con qué carga queda ese átomo? Negativa, y aumenta el radio iónico. Exacto, perfecto. Porque hay un electrón más, es como si en la cinchada de cinco y cinco, en vez de sacarle uno a los electrones, le agregué uno. Ahora tengo seis electrones y cinco protones. Van a tener más fuerza los electrones. Entonces, va a haber otra partícula más que va a contrarrestar la fuerza de los protones, la atracción electrostática de los protones, y a la vez va a haber una partícula más que se va a repeler con el resto de las partículas, con el resto de los electrones. Esas pequeñitas diferencias de fuerzas que le va sumando una partícula hacen que el radio crezca bastante. Entonces, entre un átomo neutro y un cation, el radio es mayor del átomo neutro. El cation disminuye. Pero entre un átomo neutro y el anión, el radio aumenta para el anión. ¿Quedó claro eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Dicho esto, ¿cómo varía el radio iónico? Varía exactamente igual que el radio atómico. Y ustedes me dirán, pero profesor, me está volviendo loco. Recién me dijo una cosa, ahora me dice otra. No, te estoy diciendo lo mismo. Porque la tendencia es a aumentar el radio de derecha a izquierda. Y de arriba hacia abajo. Igual que en el radio atómico. Con una diferencia. Los aniones, que ya vamos a ver en la tabla periódica, quedan todos a la derecha. ¿Por qué? Porque son los que más atraen electrones. Los de la izquierda, que son los metales, tienden a ceder los electrones. Si los ceden, quedan positivos. O sea, que su radio iónico es más chiquito. Y el radio iónico de los de la derecha es más grande que su átomo neutro. Pero el patrón de cambio sigue siendo igual. Entre dos aniones, que están a la derecha, el de la derecha es más chico que el de la izquierda. Bien, entonces, radio atómico varía de derecha a izquierda y de arriba a abajo aumentando. Y el radio iónico lo mismo. Esto quiero que se lo graben. Porque por ahí nos confundimos mucho. Bien. Ahí están. Miren, esta es la explicación perfecta. Radio atómico, miren lo que es. Acá se ve muy claro. Del flúor, oxígeno y nitrógeno. Fíjense, acá están los tamaños en Amtron. O sea que ustedes pueden incluso calcularlos. Fíjense la diferencia que hay entre los... Bueno, acá ya están los aniones directamente. Fíjense acá. Piensen en esta tablita, en esta gráfica. Esta es una tabla periódica. 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, 7A. Son las comparaciones. Ven que a partir del 5A claramente ya tenemos los aniones. Y a partir del 3A hacia la izquierda, tenemos los cationes. Fíjense. Este dice LI solo y este dice LI más. NA solo y NA más. O sea que quiere decir que el tamaño que está a la izquierda, ¿qué es? ¿El átomo neutro o el cation? ¿El neutro? El neutro. Y el de la derecha es el que tiene carga, o sea, el cation, al tener carga positiva. Fíjense acá. Magnesio, magnesio más 2, lo mismo. El amarillito es el átomo neutro. Y el celestito es el cation. El aluminio es lo mismo, el galio, el indio, el talio. ¿Bien? Para este lado, fíjense. El nitrógeno. Bueno, vamos a verlo acá que está más claro porque el otro se ha borrado. El oxígeno tiene 0,73 y 1,26. ¿Pero qué es O y O2 menos? ¿Cuál es el átomo neutro y cuál es el ion, digamos? O solo es el átomo neutro. Sí. O sea que el de la izquierda es el átomo neutro y el de la derecha es el anion, en este caso. Lo mismo que en el otro. Pero fíjense, a la izquierda está el átomo neutro y a la derecha está el ion, que en este caso se llama cation. Fíjense, ustedes me dirán, no. Mira los iones. Acá es mucho más grande que acá. Y sí, acá lo vemos. Fíjense lo que es el anion nitruro. Y acá lo que es el cation berilio, mucho más chiquito. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces no crece para acá. Sí, está bien, pero separemos la tabla en dos. Los no metales por un lado y los metales por el otro. Fíjense el patrón. Fluor, oxígeno, nitrógeno. ¿Para dónde crece? Perdón. Se me cortó, no escuché. Para la izquierda. Sí, alguien está escuchando un partido. Para la izquierda. Y fíjense ahora los metales, desde el galio hasta el potasio. ¿Para dónde crece? Para la izquierda. Bien. ¿Hay excepciones? Sí que hay excepciones. Por eso les decía, guarda con los elementos de transición, que son los de acá adentro, que no todos cumplen esta regla. Fíjense. Níquel, cobalto, hierro. Acá recién lo vimos. El hierro más dos, hierro más tres. Hay que tener cuidado porque, fíjense, el hierro más dos tiene un tamaño y el hierro más tres tiene otro. Profe, ¿qué significa elementos de transición? ¿Perdón? ¿Qué significa elementos de transición? Ya los vimos antes eso, ¿eh? Es como están ubicados en la clara periódica también. Exactamente. Tiene que ver con sus subniveles. Ahí. Representativos grupo 1, grupo 2. ¿Bien? Y después grupo que sería 18, 17, 16, 15, 14 y 13. Del grupo 3 al 12, son acá adentro, son verticales los grupos. Acá hay 10 grupos que corresponden a los elementos de transición. Básicamente acá están los metales más metales, por decirlo. Viste que el carácter metálico ya van a ver que crece hacia la izquierda. O sea que según eso, el francio es más metal que el hierro. Pero acá se encuentra el hierro, el cobre, el níquel, la plata, el oro, el titanio, el platino, el manganeso, el cromo. Son todos los metales que nosotros conocemos como metales puros. Acá están metales pero que no se encuentran en forma pura. Entonces el potasio, el calcio, el litio, son metales. Pero no los vamos a ver nunca, digamos, en forma de una beta, un mineral como podríamos ver. ¿Entonces el wolframio es más metal que el hierro? Se supone que el wolframio sí, el tungsteno, perfecto. Pero bueno, por eso les digo que el carácter metálico para mí es polémico. Pero estos son los elementos de transición, los que están acá adentro. La tabla periódica, chicos, estudiénsela. No digo que se las aprendan de memoria, pero vayan viendo dónde están los elementos, qué significan. Acá también hay metales, estas partes del triángulo de abajo. De acá para acá son no metales. Acá están los elementos de transición interna, el verdecito clarito este, ¿ven? Que son los que les digo, lantánidos los de arriba, actínidos los de abajo. ¿Está? ¿Respondí a esa pregunta? Sí. Muy bien. ¿Y cuántos hay? Eso es lo último que les digo. Fíjense. Representativo hay dos grupos. Están los dos primeros y los seis últimos. ¿Cuántos hay en total? Ocho grupos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Bien? ¿Cuántos hay acá? Diez. ¿Y cuántos hay acá? Catorce. Ya van a ver qué tiene que ver con la configuración electrónica. Entonces, bueno, seguimos en la propiedad periódica. ¿Qué hora? Oh, bueno. La idea es terminada a las tres, pero no sé si llegamos a las tres, pero no importa, porque lo vamos a ir explicando para que los entiendan muy bien. Bien. Entonces, se dan cuenta, fíjense, el átomo neutro y el cation, el átomo neutro es más grande que el cation. Y entre el anión y el átomo neutro, el anión es más grande. Es al revés, la lógica. Pero, sin embargo, el patrón de crecimiento es el mismo, de derecha a izquierda. Con la salvedad, ya les digo que, si consideramos solo los elementos, los no metales, se cumple perfectamente ese patrón. Y si consideramos solo los metales, se cumple muy bien ese patrón, salvo algunas excepciones. Pero ven acá, miren. Antimonio, estaño, indio, cadmio, plata. Fíjense cómo van creciendo los números. O sea que, a medida que tenemos cationes, van creciendo. Y acá, 113 a 127 y 148. Acá se cumple perfecto. No acá, fíjense, el zinc al cation cobre, cuproso, cúprico, tenemos distintos tamaños. ¿Por qué? Porque a este le falta un electrón. Que es el, tiene un radio más grande que este, porque le falta solo un electrón. Ahora, si le saco dos electrones, como le sacamos al zinc, fíjense que queda el radio más chiquito que es el de adentro, 72. Entonces, ahí no cumple con este patrón. Pero si le dejo uno solo, si le saco uno solo, sí, ahí lo cumple. Bueno, en fin, esto es. No se cumple a veces, pero la tendencia general es que crezcan de derecha a izquierda. ¿Está bien? Si me dan el ok, sigo. Sí, profe. Sí, sí. Bien. A ver. Vamos a ver qué es esto. Energía de ionización. Y fíjense la definición, porque hay otra afinidad electrónica. Son dos energías asociadas a los electrones de un átomo, a la ionización de un átomo, o sea, de volver un átomo en cation o anión, pero son distintas las definiciones entre energía de ionización y afinidad electrónica. Entendamos bien, porque en realidad esto ya les ve así como debería llamarse. La energía de ionización es la energía mínima necesaria para desprender un electrón de un átomo en estado gaseoso en su estado original. Es decir, la energía de ionización es la mínima energía que hay que suministrar a un átomo neutro y en su estado fundamental, perteneciente a un elemento en estado gaseoso. Eso es importante, gaseoso. Ustedes me dirán, pero si es un metal, igual no, hay que calentarlo hasta que se haga gas. Para arrancarle un electrón. Si le arrancamos un electrón, ese átomo deja de estar neutro y pasa a estar de qué forma? Anión. No, si le arrancamos un electrón, se lo extraemos. ¿Con qué carga queda? Positiva. Positiva. Queda como cation. Cation. Bien. Entonces, energía de ionización la podrían asociar con esto, con energía de cationización, si quieren. Está muy mal dicho, pero yo de alguna forma es una regla anemotécnica que tengo. Es para volver cation un elemento, un átomo neutro. Ustedes me dirán, bueno, pero los no metales, que son los de acá, en general tienden a sumar electrones, no a cederlos. Bueno, en algún caso los comparten con el oxígeno o con un elemento más electronegativo que ellos. Entonces podríamos decir que también los ceden un poco. Fíjense. Tenemos un átomo con una cierta cantidad de electrones. Para convertirlo en cation, necesitamos extraerle electrones. Bien. De acuerdo a la cantidad que tenga y de acuerdo a los orbitales que esté llenando, vamos a tener una primera energía de ionización, una segunda, una tercera, incluso una cuarta, una quinta, una sexta. Se podrían, digamos, calcular. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es la primera energía de ionización? Es la energía necesaria, mínima, para extraerle el primer electrón al átomo gaseoso. La energía más el átomo gaseoso. Acá tendrían que venir las flechitas. No están, no sé por qué. A ver. Ah, no, no están. Que nos da como productos, un cation y, digamos, en forma gaseosa. Acá está mal. Este más no tendría que ir. Este más es el mismo de acá. Pero disculpen que lo tengo que dar a esta diapositiva. Esto es cation gaseoso más un electrón. ¿Está bien? O sea, el producto es un cation y los electrones sueltos. Es la energía mínima necesaria para extraerle un electrón a un átomo gaseoso. ¿Bien? Entonces, la primera energía de ionización tiene que ver con extraer el primer electrón. La segunda energía de ionización tiene que ver con extraerle el segundo electrón. La tercera energía de ionización tiene que ver con extraerle el tercer electrón. A medida que le vamos extrayendo electrones, se hace más difícil extraerle el siguiente electrón. ¿Por qué? Porque se supone, o sea, entiendan, que la fuerza de atracción de los protones es cada vez más grande. ¿Por qué? Porque le estamos extrayendo electrones. Si yo tengo 10 electrones y 10 protones, les traigo un electrón, me cuesta, bien, tal, tanta energía. Ahora me quedan 9 electrones. Son menos para contrarrestar la fuerza de atracción de los protones. Entonces, la fuerza de atracción de los protones va a cobrar más intensidad. Sacarle el noveno electrón ya me va a costar mucho más que sacarle el primero, el décimo, digamos. ¿Se entiende por qué? Y sacarle el octavo va a ser mucho más difícil todavía, o sea, voy a precisar más energía que los dos anteriores. Entonces, ustedes van a ver que en las tablas de energía de ionización, la primera energía siempre tiene un valor menor que el de la segunda y que el de la tercera. ¿Se entiende hasta ahí? Está de Paoli, es buenísimo. Bien. Entonces, ¿cuáles son los elementos en la tabla periódica que es más fácil extraerle un electrón? Los metales. Si yo comparo metales y no metales, los no metales en general tienden a atraer hacia sí mismos los electrones de los demás. Y los metales tienden a ceder los electrones. Entonces, de izquierda a derecha va a aumentar la energía de ionización. ¿Por qué? Y ustedes miran, pero es al revés, profesor, porque estos son los que más tienden a cederlos. Sí. Pero, ¿qué me va a costar más, sacarle un electrón a este que está acá o a este que está acá? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Quién me va a costar más extraerle un electrón? ¿El de la derecha? Tal cual. Porque el de la derecha, lejos de dártelo al electrón, te va a pedir tu electrón. ¿El de la izquierda? No, te lo cede. Les voy a espoilear un poco esto, porque se lo tendría que decir más adelante, pero se lo espoileo. Los átomos, cuando se combinan químicamente, lo hacen buscando algo. La estabilidad. La estabilidad electrónica. Y la estabilidad electrónica se la da tener ocho electrones en su último nivel. ¿Me siguen? Los átomos que están en este grupo, tienen un electrón en su último nivel y tienen ocho electrones en el nivel anterior. No el caso del litio ni del hidrógeno, pero sí a partir del sodio y el potasio. Tienen ocho electrones en el penúltimo nivel y uno en el último. ¿Me siguen? Estos que están acá, tienen dos electrones en su último nivel y ocho en el anterior. Estos que están acá, tienen tres en su último nivel y ocho en el anterior. Estos que están acá, tienen siete en su último nivel y ocho en el nivel anterior. Sabiendo esto, ¿qué es más fácil para un cloro? Ponele que está acá. Tomar un electrón de afuera y completar sus ocho electrones en su último nivel o ceder los siete que tiene, destapar el último nivel para que quede el anterior con los ocho. ¿Qué le va a costar menos? ¿Tomar un electrón o ceder los siete que tiene? Tomar un electrón. Y fíjense para este lado, ¿qué le va a costar más al sodio? ¿Ceder un electrón y destapar y dejar el último, el anterior con ocho electrones o tomar siete electrones de este lado? ¿Le va a costar más tomar los siete electrones? Exacto. Entonces, lo más probable es que los elementos de este lado, combinados con los de este lado, estos le cedan los electrones a esto. Y fíjense, si yo tomo un sodio, que tiene un electrón en su último nivel, y un cloro, que tiene siete electrones en su último nivel, el sodio le dice, amigo cloro, te doy mi electrón, vos completás tus ocho, y yo, que tenía uno en mi último nivel, al dártelo a vos, mi último nivel pasa a ser el anterior, que tiene sus ocho electrones. Entonces, yo quedo con ocho electrones en mi nuevo último nivel, y vos quedás con ocho electrones en tu nuevo o en tu último nivel. Entonces, negocio cerrado. ¿Eso sería un enlace iónico? Exacto, perfecto. Ya lo vamos a ver en químicas generales. Pero bien, es un enlace iónico. Entonces, fíjense, el cloruro de sodio, que es la sal de cocina, es una fórmula que tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro. ¿Por qué? Porque es suficiente la unión de un átomo de sodio con un átomo de cloro para que los dos completen su octeto. Bien, entonces, los elementos metálicos frente a los no metálicos tienden a ceder los electrones, y los elementos no metálicos tienden a tomar los electrones hacia sí mismos. Bien, entonces, ¿a quién va a costar menos sacar electrones? A estos, porque no les interesan tanto los electrones, los del último nivel, porque son poquitos. Lo que les interesa es dárselos a los otros para destapar su penúltimo nivel. ¿Me siguen? Sí, profesor. Vámonos, ma. Entonces, mientras me muevo hacia la derecha, va creciendo la energía que tengo que aportar para extraer electrones, porque estos no los quieren ceder, para nada. Estos, al contrario, quieren tomar más electrones, pero estos quieren cederlos, entonces cuesta poquito. Y de abajo hacia arriba también aumenta. O sea, me va costando cada vez más extraerle electrones a los que están acá arriba. ¿Está bien? Muy bien. Ahí tienen todo, después la definición, después la pueden leer. Esto, yo les explico más, digamos, la forma conceptual de esto. Entonces, fíjense. Tenemos otra propiedad que tiene que ver con los electrones. Pero esta se llama finidad electrónica. La otra, ¿cómo se llamaba? Energía de ionización. Que yo les dije, ¿cómo le podríamos llamar así entre paréntesis y para nosotros en voz baja? Energía de qué? Mal dicho, ¿cómo le dije? Cationización. Exacto, de cationización. Esta vamos a ver que tiene el otro nombre. Es una propiedad de los átomos que influyen en el comportamiento químico también. Es su capacidad para aceptar uno o más electrones. Dicha propiedad se denomina afinidad electrónica. La cual es el cambio de energía que ocurre cuando un átomo en estado gaseoso. Fíjense que vuelve a repetir lo de estado gaseoso. Y es importante esto, chicos. ¿Por qué? Porque si el átomo no está en estado gaseoso, debo agregarle una energía extra para pasarlo del estado en el que esté, líquido o sólido, a gaseoso. Estas energías que están tabuladas, ustedes van a los libros y ven la tabla que dice energía de primera ionización, de segunda o de afinidad electrónica. Están tabuladas para átomos gaseosos. O sea, alguien se tomó el trabajo de agarrar, no sé, supónganse, el cromo. Llevarlo a gas y de ahí ver si les traigo un electrón o le agrego un electrón, cómo cambia su energía. Bien, pero gaseoso. Entonces, la afinidad electrónica es el cambio de energía que ocurre cuando un átomo en estado gaseoso acepta un electrón para formar un anión. Entonces, si la otra era energía de cationización, ¿cómo le podríamos llamar a esta? Afinidad iónica. Y energía de anionización, sería bastante mal dicho. Bien, pero este es para aceptar electrones. La otra era para arrancarle electrones al propio átomo. Era el cambio de energía cuando se le extraía un electrón y este es el cambio de energía cuando se le agrega un electrón. ¿Está bien? Fíjense que sigue pasando lo mismo. El cambio de energía sigue siendo alto para este lado, a pesar de que aceptan electrones. Y acá no hay cambio importante de abajo hacia arriba. Casi no cambian los valores de la afinidad electrónica de acá para acá. Entonces, la propiedad que tiene que ver con la energía de ionización y afinidad electrónica, medianamente cambian en el mismo sentido. De abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Que son dos propiedades electrónicas, digamos, tienen que ver con lo electrónico. ¿Está bien? La última propiedad que tiene que ver con lo electrónico es la electronegatividad. Que esta es parecida a la anterior, pero no es igual. La definición puede ser parecida o nos puede confundir un poco, pero no tiene nada que ver. La electronegatividad de un elemento mide la tendencia relativa. Y relativa siempre, cuando alguien habla de relativo, es que el parámetro es algo artificial, que hemos puesto como seres humanos. Por ejemplo, la unidad de masa atómica es una masa relativa. Porque no es verdad que el protón tenga de masa 1. Eso se lo asignamos nosotros. Si lo pesamos, digamos, en gramos, tiene una masa por 10 a la menos 22. Pero le decimos, bueno, todo ese número, que es un número difícil, le ponemos 1. El otro también, 1. Y el electrón, bueno, el electrón tiene mucha menos masa. Entonces es algo relativo. Es como decir, bueno, son más altos o más bajos que aquel pibe que está allá. O son más altos o más bajos, o más rápido que el auto, o más rápido que el perro, o más lento que el perro. Siempre la medida, la unidad de medida es algo arbitrario, que nosotros mismos ponemos. Entonces, la electronegatividad de un elemento mide la tendencia relativa del átomo a atraer los electrones hacia sí cuando se combina químicamente con otros átomos. Se le asignó el máximo valor, porque lo tiene, porque es el elemento que más atrae los electrones hacia sí mismo, al flúor. El flúor, ¿dónde se encuentra la tabla periódica? Acá arriba, miren. ¿Qué valor le asignamos? 4. Bien. El flúor tiene un valor de 4. Y está acá. O sea, que todos los valores de cualquier otro elemento van a ser más pequeños que 4. ¿Podría haber sido 39 el valor del flúor? Sí, podría haber sido lo que ustedes quieran. Solamente que quien ideó esta forma de comparación, lo hizo con 4. Bien. ¿Y cuál es el elemento menos electronegativo? El que está acá abajo. ¿Cómo se llama el elemento que está allá abajo? El último. El francio. El francio. Entonces, fíjense, flúor, francio. Solamente hay una R de diferencia. Pero bueno, el francio es el menos electronegativo de todos. Si alguien tiene una tabla en la mano, díganme cuál es la electronegatividad del francio. 0,7. 0,7. 0,7. 0,7. 0,7. Bien. Entre 4 y 0,7, fíjense que hay una diferencia importante. ¿Está bien? ¿Qué me está diciendo esto? Que si juntamos un átomo de este lado, que son más electronegativos, y un átomo de este lado en una unión química. Este le va a ceder los electrones a este, y este los va a tomar con más fuerza. Usted me puede decir, pero no es lo mismo que dijimos recién de cloruro de sodio. Es parecido, pero no es lo mismo. Lo que me está diciendo acá es si yo pongo un sodio y un cloro, ¿cuál va a tener la tendencia a tirar hacia sí mismo los electrones? Hacia su nube electrónica. Es como si, a ver, lo pensamos así. Imagínense un átomo y el otro al lado. Las nubes electrónicas, cada uno tiene una nube electrónica, ¿sí? ¿Se lo imaginan así, con unas nubes electrónicas dando vueltas? En una combinación química, la nube electrónica de uno de los átomos es como que se corre más para el lado del otro átomo. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser posible? Y bueno, porque hay una atracción, básicamente. Porque está esta energía que se llama electronegatividad, esta tendencia, a que el átomo de la derecha, supónganse, atrae más a los electrones. Entonces, los átomos del otro, los electrones del otro átomo, van a tender, van a dar vueltas en ese átomo, pero se van a ir también un poco más hacia el otro. Ah, perdón, no estoy contestando porque no estoy viendo el chat, discúlpenme si alguien... Si alguien tiene micrófono y ve algo que escriben, por favor, interrúmpame y preguntan, o cuando me calle, pregunten porque no estoy viendo el chat y no les estoy contestando, disculpen. Bien. Eso no hay tanto drama en los elementos que tienen mucha electronegatividad de diferencia. Esto y esto. Pero, ¿qué pasa si yo tomo dos elementos de acá cerca? Por ejemplo, fíjense. El oxígeno y el carbono. Díganme la electronegatividad del oxígeno y la electronegatividad del carbono. El oxígeno es 3,5 y la del carbono 2,5. Bien. ¿Cuál es más electronegativo? El oxígeno. Por bastante. Hay uno de diferencia de electronegatividad. ¿Qué quiere decir? Que en un compuesto donde estén átomos de oxígeno y carbono enlazados, por ejemplo, el monóxido de carbono, que es CO, los electrones van a estar dando vueltas alrededor de sus propios átomos, pero donde más tiempo van a pasar dando vueltas y va a haber más densidad de electrones, va a ser ¿dónde? En el oxígeno. Eso pasa en el agua. La molécula de agua que tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Bien? ¿Cuál es la electronegatividad del hidrógeno? 2,1. 2,1. Y la del oxígeno, 3,5. Fíjense, hay mucha diferencia. ¿Profe? Sí. ¿Cómo se da cuenta la electronegatividad? Se miden. Se miden. Se miden. Son tendencias de atracción de electrones. Es cómo se han medido y se han juntado los átomos por pares. Y se han visto cuál tiene mayor atracción de los electrones hacia ese un lado. Voy a intentar hacer una analogía bastante... Puede ser un poco desagradable. Pero imagínense que uno tuviese... No sé. Bueno, vamos a hablar un poquito más agradable. Algo, no sé. Hubiese comido miel. Y tuviese dando vueltas alrededor de su cabeza. Abejas. ¿No es cierto? Vino otra persona que también comió miel. Y están dando vueltas las abejas alrededor de su cabeza. Hasta ahí me siguen. Es medio sonso el ejemplo. Pero creo que puede ayudar. Las abejitas dan vueltas. Alrededor de las dos cabezas. Cuando se juntan muy cerca estas dos personas. Las abejas de una de las personas se dan cuenta que el otro tiene más miel. ¿Y qué hacen? Se van hacia el otro lado. Alguna vuelve y sigue dando vueltas en la cabeza original. Otra también. Pero de vez en cuando se van a la cabeza del otro. Las abejas de la cabeza del otro no se van hacia la de la izquierda. Solo las de la derecha vienen para acá. Entonces, si yo pudiese sacar una foto o varias fotos en el tiempo. Me daría cuenta que siempre hay más abejas arriba de una cabeza que de otra. Están más tiempo las abejas arriba de una de las cabezas que de la otra. Entonces, diría que esa cabeza que tiene más abejas en su cabeza. Tiene mayor electronegatividad. Sería como la comparación con los electrones. No sé si la analogía, la imagen les quedó más o menos clara. Sí, sí se entendió. Sí, profe. Bien. Entonces, se van midiendo las electronegatividades. Se les asigna un número para poder comparar después. Entonces, yo tomo el oxígeno y el hidrógeno. El hidrógeno está acá, 2,1. Y el oxígeno está acá, 3,5. En el agua, uno podría decir, bueno, tengo un oxígeno en el medio, un hidrógeno a la derecha y otro hidrógeno a la izquierda. Que sería lo lógico. Siempre, en general, cuando hay tres, se intercalan. Bueno, entre el oxígeno que está al medio y el hidrógeno que está a la derecha, hay una diferencia de electronegatividad de 1,4. Y entre el oxígeno del medio y el otro hidrógeno de la izquierda, también hay una diferencia de electronegatividad de 1,4. Los electrones del oxígeno van a dar vueltas sobre el oxígeno. Los electrones del hidrógeno de la derecha dan vueltas alrededor del hidrógeno, pero también se van a ir a dar vueltas alrededor del oxígeno, porque el oxígeno los atrae. Y los electrones del hidrógeno de la izquierda van a dar vueltas alrededor de su núcleo, pero también van a ir a dar vueltas alrededor del oxígeno. Van a intercalar. Los electrones del oxígeno no van a dar vueltas alrededor del hidrógeno, de ni uno ni del otro. Entonces, si uno pudiese ver la densidad, ¿dónde habrían más electrones sobre el oxígeno? ¿Se darían cuenta de eso? Sí, creo que. Muy bien. Entonces, como no hay una sesión total de los electrones, se comparten, pero sobre el átomo de hidrógeno de la derecha, sus propios electrones están poco tiempo ahí, podríamos decir que se visualiza una fracción positiva. ¿Por qué? Porque los protones siempre están ahí. O sea, que la carga positiva siempre va a estar. Los negativos están, están, están y se van. Están, están, están y se van. Están, están, están y se van. Entonces, ese que se van y vuelven, les va dejando un diferencial de carga positiva. Lo mismo pasa con el otro átomo. Tiene un diferencial de carga positiva. ¿Por qué? Porque el oxígeno acapara todos los electrones, o la mayoría, y tiene un diferencial de carga negativa. Entonces, la molécula de agua tiene tres partes. Una parte negativa y dos partes positivas. ¿Bien? Porque ahí el oxígeno atrae hacia sí mismo los electrones. Y eso genera una polaridad que se llama en la molécula. ¿Saben lo que es una polaridad? Es por las cargas que tiene, por los polos. Exacto. Se forman dos polos. Si bien acá hay tres, hay dos positivos y uno negativo, se dice que son dos porque son positivos y negativos. ¿Vieron las gomas que venían antes para borrar de lápiz y de tinta? Bueno, eso sería así como un polo. Como un imán. El imán tiene el polo positivo y el polo negativo. Una molécula que está formada por varios átomos, donde hay una parte más negativa y una parte más positiva, se llama polar. Y una molécula que está formada por dos o más átomos, donde las cargas se distribuyen en forma equitativa, y no hay partes positivas ni negativas, así como muy, muy grandes regiones importantes, porque están intercalados los positivos y los negativos, se llama molécula no polar. ¿Bien? Bueno. Entonces, cuando hay mucha diferencia, empecemos así, dos átomos que se juntan, que tienen ninguna diferencia electronegatividad. Ninguna. Tienen el mismo valor. Por ejemplo, el cloro con el cloro. La molécula de cloro es diatómica, tiene dos átomos de cloro. Se junta un átomo de cloro con otro átomo de cloro, y cada átomo de cloro tiene la misma electronegatividad que el otro, ¿no es cierto? O sea que la diferencia entre uno y otro es cero. La molécula es absolutamente no polar. Si juntamos el carbono y el hidrógeno, hay una diferencia electronegatividad pequeña, pero no llega a ser importante como para que sea una molécula polar. Pero hay una diferencia electronegatividad. Si juntamos el oxígeno y el hidrógeno, ahí hay una diferencia electronegatividad tan grande que hace que la molécula sea polar, o sea que tenga polos, un polo positivo y un polo negativo. Y llega un momento en que es tanta la diferencia electronegatividad que hay que la molécula termina siendo, en vez de los átomos juntos y pegaditos, son como dos iones directamente, uno positivo y uno negativo. Directamente. Por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, si bien sólido, tiene una red cristalina, que se yo, pero lo metemos en agua, lo disolvemos en agua, inmediatamente se separan el positivo con el negativo. Las moléculitas de agua van a solbatar, que se llaman, a rodear a cada uno de los positivos y de los negativos. ¿Quién va a ser el negativo? El cloruro. ¿Y quién va a ser el positivo? El sodio. El catión sodio. ¿Y cómo puede ser que el agua rodea a cada uno? Porque el agua tiene dos polos, positivos y negativos. Entonces, si orienta hacia el sodio, que es positivo, sus partes negativas, lo rodea con partes negativas. Y al cloruro, lo rodea con sus propias partes positivas. ¿Bien? Y lo solbata. Entonces, de acuerdo a si comparten electrones, si es polar o no polar, y si los arrebatan a los electrones, si directamente uno le cede al otro los electrones, y no los comparten, los ceden y los toman, son los enlaces químicos que van a ver, si son iónicos o covalentes. Eso lo vamos a ver en química general. Todo tiene que ver con la electronegatividad. Entonces, la electronegatividad de un elemento mide la tendencia relativa del átomo a atraer los electrones así cuando se combina químicamente con otros átomos. Punto. Esa es la definición. Para los elementos representativos, ¿cuáles eran? Los representativos eran los dos grupos de acá adelante y los seis grupos de acá atrás. ¿Está bien? La energía aumenta de izquierda a derecha a lo largo de un periodo, pues presenta más tendencia a captar electrones, los elementos no metálicos, y aumenta de abajo hacia arriba dentro de un mismo grupo, lo que ven acá. Para los elementos de transición, los que están acá adentro, en el medio, la electronegatividad no se representa en forma tan regular, o sea, que lo podemos determinar tan sencillo, por lo general, la energía de ionización y la electronegatividad son bajas para los elementos que se encuentran en la parte izquierda inferior de la tabla periódica, y altas para los elementos que se encuentran en la parte superior. O sea, lo mismo. La tendencia es esta, aumentar de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Pero acá adentro no es tan claro cómo se, la energía de ionización, la electronegatividad va a variar, tal cual nos pasó con los radios. A veces los radios tienen anomalías, no cumplen exactamente con esta regla, pero como tendencia general se cumple esta regla. ¿Bien? Entonces vemos que tanto la energía de ionización como la afinidad electrónica y la electronegatividad en general aumentan de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Solo la afinidad electrónica no cambia tanto de abajo hacia arriba, pero siempre de izquierda a derecha aumenta. O sea, las propiedades electrónicas varían de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Y las propiedades de los tamaños relacionadas con el tamaño, el radio iónico, el radio catio, el radio atómico aumentan al revés, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. ¿Bien? Nos queda por último ver esto del carácter metálico. En general se toma en cuenta como que más propiedades metálicas tienen hacia la izquierda y hacia abajo. De la misma forma que varía las propiedades que tienen que ver con el tamaño. De derecha a izquierda y de izquierda hacia abajo. No es una cosa absoluta tampoco y no es que ya les decía el aluminio ¿saben dónde está? Acá está el aluminio. Ahí. Y ustedes creen que el cesio es más metal que el aluminio. No, el aluminio es un recontra metal. También puede actuar como no metal. El hierro que está acá, el manganeso que está acá, el cromo que está ahí, la plata, el oro, son todos metales. El sodio que está acá se supone que es más metal que estos que están acá. Bueno, ahí tendría que pelearlo porque está más arriba pero ponele el cesio que está acá. Se supone que el cesio es más metal que el platino. Bueno, no. Entonces, se le da a este concepto que dice todos los metales son esta cantidad de acá, de este triángulo hacia la izquierda y este triángulo hacia la derecha todos estos triangulitos son no metales. O sea, que hay mayor cantidad de metales. Las propiedades características más que tienen que ver con los metales se van cumpliendo más hacia la izquierda pero bueno, básicamente los metales son de este triángulo para la izquierda. ¿Bien? ¿Cómo aumenta? Aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo igual que las propiedades que tienen que ver con el tamaño. Pero bueno, es una definición muy amplia esto. ¿Bien? Bueno, el silicio se comporta como el silicio también se comporta como un metal y como un no metal básicamente. El silicio, el aluminio, el manganeso, el cromo, hay muchos muchos elementos que se llaman anfóteros o que tienen propiedades anfóteras que son de presentarse como de actuar como metales o como no metales. Esas son excepciones que se dan a la regla y que las van a ir conociendo de acuerdo a estudiar en la carrera. No se las podemos enseñar ahora todas porque son bastantes y por ahí les pueden confundir algunas cosas. Básicamente los metales están a la izquierda los no metales a la derecha y en el medio la unión entre ellos dos hay unos que se llaman metaloides que tienen algunas propiedades que pueden ser compartidas por metales y no metales y algunos metales ya dentro de los elementos de transición que están acá cromo y el manganeso están ahí por ejemplo están bien metidos en los metales pero actúan como no metales también. Entonces acá no hay una definición tan taxativa metal no metal lo que tendrían que decir que es la el carácter metálico o va adquiriendo más propiedades metálicas a medida que se va hacia la izquierda ¿bien? ¿y qué serían propiedades metálicas? Bueno ceder electrones tener brillo no todos lo cumplen ojo se van aumentando ¿cómo? la conductividad conductividad eléctrica y demás exacto pero no es que quiera decir que yo tengo el azufre acá y acá tengo el flúor y el azufre tiene brillo y el flúor no no, lo que quiere decir que estas propiedades van aumentando hacia la izquierda y hacia abajo en algún momento siguen sin existir el flúor y el azufre son tan no metales como el cloro y no tienen nada que ver con un metal pero mientras más a la izquierda nos vamos por un periodo y mientras más hacia abajo por un grupo estas características aumentan cada vez más listo eso sería entonces lo metal y lo no metal es una tendencia tendencia hacia hacer más metal o tendencia hacia tener propiedades más no metálicas punto ¿se entiende eso? sobre todo se van a dar cuenta que los puntos de ebullición marcan mucho los metales no metales porque en general los no metales son todos gases a temperatura ambiente y los metales en general son todos sólidos a temperatura ambiente teníamos ya les dije la otra vez había un no metal y un metal que eran líquidos a temperatura ambiente ¿saben cuáles son? mercurio el mercurio es el líquido sí y el no metal el bromo exactamente muy bien y el galio profe ¿qué? el galio es un metal pero creo que a los 22 o 28 grados ahí empieza a derretirse y bueno si en el ambiente hace 28 grados queda queda líquido ah bien entonces hay que considerar depende de qué temperatura sea el ambiente también exactamente exactamente muy bien muy bien porque yo te digo ¿qué estado físico tiene el agua? líquida líquida pero yo te digo no te he dado la temperatura si la temperatura es 120 grados Celsius ¿qué estado físico tiene el agua? gaseoso gaseoso y si la temperatura es menos 2 Celsius ¿qué estado físico tiene? sóleo ¿viste? siempre depende de la temperatura te la tienen que precisar ¿bien? bueno esto es bastante sencillo los primeros ejercicios completa con los símbolos correspondientes la siguiente imagen de la tabla periódica bueno no la tenemos acá pero está ahí delinea las diferencias entre los metales y los no metales en el medio acuérdense que hay metaloides memoriza su ubicación de los elementos representativos y de transición por lo menos tiene que tener en la cabeza cuando le digamos representativo cuáles son los grupos y de transición cuáles son los grupos ubique en la tabla y clasifique metal no metal metaloide y representativo de transición o de transición interna a cada uno de los siguientes elementos según su ubicación en la tabla periódica ¿qué elementos tenemos ahí? el selenio el argón el no me acuerdo por el SR estroncio estroncio el potasio el cobalto el arsenio creo que era arsénico arsénico el senón el galio el estaño y el y anidea y trigo el u es uranio creo y fe es de hierro exactamente bueno hay que tomar cada uno de esos y ubicarlos en la tabla periódica ¿no? y decir bueno esta tabla está muy chiquitita está muy reducida ¿qué le faltaría acá? le faltan los elementos de transición interna que son los que están acá abajo no habría drama si tenemos que ubicar al hierro o al potasio o al cobalto o al oxígeno pero si tenemos que ubicar al uranio que el uranio es un actínido no lo encontramos acá un lantaní no lo encontramos acá ¿bien? entonces acá tenemos el hidrógeno litio sodio potasio ¿bien? y así acá están los halógenos acá está el oxígeno con sus grupos 6 o 16 el nitrógeno con su grupo 15 el carbono con su grupo 14 y así indica el nombre de cada uno de los grupos de la tabla periódica obviamente no tienen todos nombre los grupos pero podemos decir ¿cómo se llama el 1A? ¿se acuerdan? alcalinos alcalinos el 2A alcalinos térreos no térreos exactamente sí alcalinos térreos ¿cómo se llaman los del grupo 18 u 8A? gases nobles gases nobles muy bien ¿y los del grupo 17? halógenos halógenos muy bien acá está el oxígeno y sus amigos acá está ¿cómo? no escuché bueno no importa el oxígeno con su grupo el nitrógeno con su grupo el carbono con su grupo el boro con su grupo ¿bien? bueno esto es lo que sería la presentación pero vamos a ver un par de ejercicios que el profesor había hecho bueno fíjense acá factor unitario el primero ¿alguien me dice el denunciado del primer ejercicio ¿lo tienen por ahí? porque el profesor no los ha puesto ¿cuál? ¿el 2.10? fue una consulta el 2.1 sí profe una consulta el grupo entonces 8A sería el mismo que el grupo 0 sería lo mismo no grupo 0 ¿dónde dice grupo 0? ¿en ningún lado debería decir grupo 0? no en el ¿cómo se llama? en la teoría decía grupo 0 estaba como marcado bueno no sé en qué parte lo dirá y no sé si para mí no está bien le decía gases nobles no gases nobles son estos que están acá ¿se está viendo esta tabla de colores? sí profe bien estos son los gases nobles estos rosaditos no sé por qué le hemos puesto grupo 0 no debería decirlo pero fíjense si tienen duda en esta tabla que es la que yo les digo se llama de esta forma tienen acá el nombre ahí tienen por ejemplo acá están todos los metales los nombres no metales tenés gases nobles y ahí te pintan solo los gases nobles otros no metales te pintan en verde los no metales ¿los ven ahí? miren qué bonito metal de bloque P esos son los metales que están de este lado metales de transición miren para abajo tenemos los lantánidos los actínidos los alcalinotérreos y los alcalinos ven ahí tienen todo esto acá tienen por estado físico los que son sólidos los que son líquidos gaseosos y este desconocido porque todavía no están no están digamos descubiertos después acá tienen los isótopos los electrones bueno tiene un montón de cosas para ver pero esto me interesaba y por ejemplo ¿a qué temperatura me ha dicho? 28 grados fíjense acá en Celsius para un poquito que se fue como mucho vamos a poner 28 grados acá vamos a ver cuál cambió de estado miren el galio ya 26 grados 27 26 a ver me llevan diciendo cuáles son los que van cambiando de estado miren de 0 grados vamos a pasar por acá ahí el Francio ya cambió de estado ven pasó azul que es líquido estaba en gas perdón estaba en sólido 23 24 25 26 27 28 el cesio ya cambió de estado el galio a los 30 ven estaba sólido pasó a líquido ahí están van viendo como por los puntos de ebullición o de fusión ahí el rubidio ven lo alcanzan a ver si lo hacemos así va pasando solo esto creo no miren cómo van cambiando de estado bueno ese es para que lo usen bien alguien tiene la la resolución el 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 enunciado de esto si no lo lo busco pero por ahí se lo tiene alguien ahí es el que dice que considera un niño de oro que pesa 10 gramos de cobre tenía que ser este no lo había abierto si profe de cobre lo tenés dale por favor dice se tiene un hilo de cobre que pesa un gramo indicar cuántos átomos y cuántos moles de átomos hay en esa cantidad bien razonémoslo tenemos una pieza de cobre que puede ser un anillo un hilo lo que ustedes quieran un papel o sea una lámina no importa tiene una masa de tanto o sea un peso un pesado y dice un gramo bien me están preguntando cuántas cuántos átomos hay adentro y cuántas moléculas hay adentro en la mayoría de los metales un átomo y una molécula son equivalentes porque la unidad en la que uno lo puede encontrar en la naturaleza en general digamos sin combinar químicamente en estado puro es igual la molécula que el átomo o sea las moléculas de los metales corresponden a un átomo qué pasa con los no metales los no metales cambia porque por ejemplo la molécula de los halógenos de todos los halógenos que son los que tenemos acá una molécula de flúor contiene dos átomos de flúor ¿me siguen? entonces no es equivalente la cantidad de moléculas con la cantidad de átomos porque por molécula ¿cuántos átomos hay? dos o sea que siempre va a haber el doble de átomos que de moléculas ¿me siguen? los átomos son los constituyentes de las moléculas por ejemplo en el agua ¿cuántos átomos hay en la molécula de agua? dos no como dos ¿cuántos? ¿qué cantidad de átomos individuales? tres tres hay dos tipos de átomos que es hidrógeno y oxígeno pero hay tres tres átomos individuales uno de hidrógeno uno de hidrógeno y uno de oxígeno ¿está bien? bueno en el flúor la molécula de flúor una molécula de flúor contiene dos átomos de flúor el oxígeno ¿cómo representan el oxígeno? ¿cómo podrían saber más allá de la O del elemento digamos ¿cómo podrían saber si viene algo escrito por ahí que eso se refiere al oxígeno en sí? O2 bien y el ozono ¿alguien sabe cómo es el ozono? la molécula de ozono O3 O3 entonces ¿cuántos átomos hay en una molécula de ozono? tres bien y en la molécula de oxígeno hay dos átomos bien el fósforo tiene eso se llama halótropos el fósforo tiene varios halótropos hay un fósforo que es el que aparece en los huesos de los huesos de los animales bien hay un fósforo que aparece es con el que se hacen los fósforos que nosotros no conocemos las cerillas que le dicen en España que son los fósforos ese rojito que se ve ahí en la cabeza el fósforo tiene básicamente varios compuestos químicos pero entre ellos tiene fósforo y no son iguales el fósforo de los huesos que el fósforo con el que uno enciende la hornal uno se llama fósforo rojo otro se llama fósforo blanco bien el fósforo rojo es P8 y el fósforo blanco es P4 o sea en una molécula de fósforo rojo hay 8 átomos de fósforo y en una molécula de fósforo blanco hay 4 átomos de fósforo ¿me siguen? entonces para los metales una molécula de plata contiene un átomo de plata una molécula de oro contiene un átomo de oro una molécula de vanadio contiene un átomo de vanadio una molécula de litio contiene un átomo de litio pero en general en los no metales una molécula de nitrógeno contiene dos átomos de nitrógeno una molécula de oxígeno contiene dos átomos de oxígeno pero también serán los que tienen una molécula un átomo, por ejemplo el carbono la molécula de carbono contiene un átomo la molécula, bueno, la del fósforo común también la del silicio común también, nada más que el fósforo tiene esos halótropos que les dije pero el arsénico, por ejemplo, también es un no metal tranquilamente una molécula tiene un átomo de carbono entonces, si ustedes me dirán, bueno, pero es un rompecabezas ¿cómo me estudio esto? bueno, fíjense acá tengo un 7 nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y iodo, solo estos todos estos tienen una molécula que son dos átomos o sea que cuando yo represente el oxígeno en forma molecular en forma molécula pondría oxígeno 2, ¿está bien? cuando represente el flúor en forma molecular pondría flúor 2 y así ¿bien? cuando represente el nitrógeno molecular pondría nitrógeno 2 pero cuando represente el carbono en forma molecular ¿cómo lo pongo? con C directamente el silicio también con SI el arsénico con AS el antimonio con SB solo el iodo, el bromo, el cloro, el flúor, el oxígeno y el nitrógeno tienen dos átomos por molécula el fósforo tiene 1, 4 y 8 el azufre también tiene azufre 4 pero bueno, en general se pone se ponen como los que estamos viendo acá como una molécula ¿está bien eso? más o menos, bueno ya lo van a fijar es este 7 el que tiene moléculas diatómicas los demás en general tienen una sola bueno en este caso para como el cobre es un metal tenemos la misma cantidad de moléculas que de átomos ¿bien? entonces necesitamos saber cuántos átomos de cobre hay en que en un gramo sabemos eso y no, lo tenemos que calcular ¿cómo? tenemos un dato que un mol de cobre tiene 63,5 gramos de cobre ¿no es cierto? el otro dato que tenemos acá muy interesante es que un mol de cobre ¿cuántos átomos tiene? el número de abogadro de átomos ¿me siguen con eso? tenemos este dato un mol de cobre tiene una masa de tanto un mol de cobre también tiene tantas partículas y fíjense yo estoy buscando átomos y y tengo acá y me dan de dato más así porque me dan un gramo de cobre listo tengo esto y esto como dato averiguo entonces ¿qué hago? si un mol son 63,5 gramos y un mol también son 6,023 yo puedo convertir esto en un factor unitario en una equivalencia entonces digo número de átomos de cobre en realidad acá es número de moles un gramo de cobre que un gramo ¿de dónde lo saqué? es el dato que me dieron siempre parto del dato un gramo de cobre es lo digamos multiplico y divido por un número que sea una equivalencia un mol de cobre 63,5 gramos es la equivalencia que tengo acá arriba ¿está ven? listo esa es la equivalencia estamos viendo la tabla periódica no no me diga hace rato que estoy explicándoles sobre esto claro yo tipo me haciéndolo perdón 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 gracias por avisar acá tenemos los datos totalmente digo ya era demasiada la imaginación de los pibes no perdonen perdón fíjense tenemos este dato en realidad el dato que nos han dado es este un gramo de cobre yo quiero saber cuántos átomos tiene pero sabemos nosotros que un mol de cobre que está acá tiene una masa de 63,5 gramos de cobre recuerden que la masa atómica o el número másico también se conoce que es el A que es el que sale en la tabla periódica para el cobre 63,5 no dice gramos no dice huma nada un átomo de cobre tiene 63,5 y en vez de gramos le ponemos huma recuerden que es la unidad de la masa atómica cuando lo queremos convertir a moles sabemos que es el mismo número másico pero ya expresado en gramos ¿me siguen? entonces ¿cuánto pesa un átomo de cobre? 63,5 huma pero ¿cuánto pesa un mol de átomos de cobre? 63,5 gramos ¿me siguen? bien entonces tenemos esa ya sabemos esto que un mol son 63,5 gramos de cobre y un mol también son 6,023 por 10 a la 23 átomos de cobre entonces fíjense entre estas dos cosas vamos a sacar la respuesta final acá lo tenemos número de átomos de cobre partimos del dato un gramo de cobre multiplicamos por el primer factor unitario que es lo mismo porque es esta igualdad que está acá un mol de cobre es igual a 63,5 gramos de cobre y lo que hacemos lo que buscamos con este factor unitario es eliminar estas unidades gramos de cobre nos queda en mol de cobre y ahora ponemos un mol de cobre es igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos de cobre entonces eliminamos mol de cobre con mol de cobre gramos de cobre con gramos de cobre y la respuesta nos va a quedar en átomos de cobre que es lo que estamos buscando y ahí que hacemos multiplicamos y dividimos 1 por 1 por 6,023 por 10 a la 23 sobre 63,5 gramos y me queda este valor 9,5 por 10 a la 21 átomos de cobre Profe si eso lo toman en el examen nos van a dar toda esa información o tenemos que buscarla no nosotros le damos la masa atómica o sea el número másico seguro si no también ustedes están teniendo de su casa ponen internet buscan la tabla esta que yo les di si quieren y van al cobre que está acá entonces dice bueno peso atómico 63,5 listo bueno están viendo la tabla ahora ahora si pones cobre acá te aparecen las propiedades del cobre todo esto y decís bueno peso atómico te da este valor enuma si la buscas en mira esto por peso atómico ah está terrible la tabla esta no bueno jueguen un rato listo se entiende lo pueden buscar pero probablemente se lo damos y es más nosotros hemos hecho exámenes donde nos tienen que mandar ustedes un nos tienen que mandar una hoja con la resolución a veces no lo hacemos directamente es marcar la respuesta correcta bien esto pero se entiende cómo se hace fíjense es coherente el número y tiene 10 a la 21 átomos de cobre o sea tiene menos que 10 a la 23 que sería el mol entero pero claro fíjense para el mol entero son 63 gramos acá tengo uno solo o sea que tiene que ser menos que un mol sí es más o menos coherente más o menos quedó ¿se entiende? bueno la clave va a estar acá en estos factores unitarios que hagan ustedes sí bien díganme el segundo vamos que nos quedan 10 minutos el segundo dice el titanio es un metal muy apreciado ya que posee propiedades de resistencia similares a las del acero pero bastante más liviano indicar A cuánto pesa un mol de átomo de titanio y B cuánto pesa un solo átomo de titanio dando el resultado en huma y en gramos perfecto un mol de átomo de titanio es sencillo nosotros tendríamos que ir a la tabla periódica ¿dónde está la tabla periódica? acá buscar el titanio ¿dónde se encuentra el titanio? ¿en los representativos? ¿en los de transición? ¿o en los de transición interna? transición número 22 transición número 22 ahí lo marcamos me aparece el titanio y acá tengo las propiedades ¿ven? yo no sé si se puede poner en español esto creo que sí pero bueno después búsquenla suficiente con mirar esto 47,86 eso que es la masa atómica o el peso atómico para sacar el peso de un mol es suficiente con tomar ese número y agregarle ¿qué al lado? la masa en gramos entonces 47,86 gramos es lo que pesa un mol de titanio ¿está bien? esa es la primera respuesta y la después la otra ¿cuánto pesa un átomo de titanio? era sí pero enuma y en gramos exacto muy bien enuma ¿cuánto pesa un solo átomo de titanio? una oma no 47,86 el mismo número del peso atómico pero en vez de expresado en gramos porque los gramos corresponden a un mol de todo esto pero cuando hablo de un solo átomo es este número pero expresado en uma 47,86 uma eso lo van a tener que trabajar porque yo no la verdad que le di bastante tiempo al tema de uma por ahí no lo expliqué bien no se entendió del todo bien pero bueno lo van a tener que entender cada uma es una de las partículas del núcleo un protón es una uma un neutrón es una uma pesa una uma digamos entonces quiere decir que acá en el núcleo del titanio ¿cuántas hay? 48 partículas está cerca del 48 listo hay 48 partículas en el núcleo del titanio si tengo 22 positivos el resto son todos neutrones bien o sea 26 neutrones eso lo tienen que ir manejando ustedes entonces quedaría que en uma pesa 47,867 y en gramos también lo mismo solo que lo ponemos en gramos no te confundas tenemos que poner gramos no una cosa es un átomo individual y otra cosa es un mol de átomos un mol de átomos si pesa esto 47,86 gramos un átomo individual pesa 47,86 pero en gramos no en gramos pesa muchísimo menos un número muy pequeño muy pequeño ah bien porque yo lo hice como gramos átomos y me dio 7,49 por 10 a la menos 23 claro ahí ahí es donde tenemos que ir ahora lo vamos a ver 47,86 nos quedamos con ese número ¿no? vamos a la resolución del ejercicio datos ¿de dónde sacamos los datos? ahí lo tenemos en la tabla periódica un mol de titanio lo redondeó el profe a 48 directamente para no complicarnos la vida 48 un mol de titanio 48 gramos de titanio pero también sabemos que un mol contiene 6,023 por 10 a la 23 átomos de titanio ¿bien? es importante el tema del número de abogados que no se olviden nunca eso ¿por qué? 48 gramos también es un mol y también son 6,023 por 10 a la 23 cantidades o sea partícula más que partícula átomo entonces también sabemos que un átomo de titanio se puede expresar con el mismo número másico pero en uma 48 uma pero el problema se haría cuando queremos calcular en gramos un átomo es como querer calcular imagínense en metro cúbico ¿saben lo que es un metro cúbico? sí pero un metro cúbico son mil litros es un cubo de un metro de alto un metro de ancho y un metro de profundidad un cubito de un metro de lado son mil litros si yo tengo una gotita de un gotero con ese que le dan de tomar a los animalitos cuando son muy pequeñitos ¿viste? un gotero imagínate que quisiese medir la gota el volumen de la gota en metros cúbicos te va a dar 0,000000 un número muy pequeño es lo mismo pesar un átomo en términos de gramos es un número extremadamente pequeño entonces ahí tiene que tener cuidado cuando te digan cuánto es el peso de un átomo en gramos sepan que es un número muy pequeño ¿bien? entonces ¿qué hay que hacer? dividir por el número abogado fíjense tenemos estos datos en moles perdón en gramos un mol de átomos ¿cuánto es? el mismo número másico pero expresado en gramos 48 gramos en uma ¿cuánto es un átomo? 48 uma pero ¿cuánto es un átomo? ya no expresado en uma sino expresado en gramos listo sabemos así 48 gramos de titanio es un mol un mol de titanio son ah pero para acá acá el profe está bien acá que le faltó poner un gramo de titanio pero bueno 48 gramos de titanio ah no un átomo de titanio perdón 48 gramos de titanio un mol de titanio es la equivalencia de del del mol acá en gramos un mol de átomo pesa 48 gramos por un mol de titanio se repite fíjense el mol pero en cantidad de átomos podríamos haber puesto 48 gramos de titanio equivalen a 6,023 por 10 a 23 si también pero es más fácil verlo así porque recién lo estamos aprendiendo o sea tenemos la primera equivalencia 48 gramos es un mol y la segunda equivalencia un mol equivalen a 6,023 por 10 a 23 átomos entonces nos va a quedar gramos de titanio sobre por átomo de titanio átomo individual dividimos 48 multiplicamos 48 por 1 dividido 1 dividido 6,023 por 10 a 23 fíjense que le da 10 a la menos 23 un número extremadamente pequeño ¿por qué? porque sí porque tiene que ser por gramos por átomo individual esto esto va a estar está subido ya a la plataforma así que lo pueden ver de ahí a toda la resolución de los ejercicios le repaso rápido hasta dónde llegan llegan hasta el 20 porque a partir del 21 ya no lo pueden resolver porque no tienen la teoría para eso como no tengo más tiempo y ustedes tienen que ser en otra materia este revísenlo el 15 porque es un ejercicio típico que les tomamos número atómico número másico protones electrones neutrones de cada uno de los disótopos o de cada uno de los elementos tienen que poner qué elemento es le damos al grupo el periodo o le damos el elemento y ustedes tienen que poner de qué grupo el periodo es cuántos neutrones cuántos protones esto seguro entra seguro después cuánto pesa un átomo un mol dos moles cinco moles tres coma cuatro moles de algo también se lo preguntamos fíjense para sacar un mol de un compuesto ya no es un elemento solo un compuesto fíjense cómo se hace toman la masa atómica del azufre en este caso tenemos a qué azufre hierro y cobre ¿no es cierto? toman la masa atómica del azufre la multiplican por dos ¿por qué? porque hay dos átomos la masa atómica del hierro y la multiplican por cuánto por uno porque hay un solo átomo y la masa atómica del cobre y la multiplican por cuánto por uno porque hay un solo átomo entonces suman todas esas masas uno por la del cobre más uno por la masa del hierro más dos porque hay dos ahí por la masa del azufre y ahí tienen la masa total gramos por mol de ese compuesto ¿bien? vayan viéndolo que no es muy difícil el agua ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? dos ¿cuántos de oxígeno? uno ¿cuál es su masa? y la masa del hidrógeno multiplicada por dos más la masa del oxígeno multiplicada por uno escúchenme el sábado es el examen estamos a jueves mañana puede ser que si quieren les pueda tener una horita de no sé cómo voy a andar quizás de consulta puede ser a la tarde para que porque la verdad que no terminamos de ver los ejercicios y quería darles algún ejercicio más si les parece podemos coordinar pregunten a los chicos y de la tarde todos ¿no? y me avisan yo les paso después el horario que puede llegar a ser quizás sea en la tarde en la siesta digan ah pero en la siesta ustedes cursan ¿cuál es el horario de cursado que tiene mañana? profe está complicado porque usualmente nosotros cursamos de dos y media a cuatro pero otra profesora también ¿no?